Son penas que oscilan entre los cuatro años y medio y los siete años a los 12 condenados por asaltar el Parlamento. Un tribunal hongkones ha emitido una de las sentencias más esperadas sobre aquellas protestas masivas que pusieron en jaque a la excolonia. Entre los condenados hay caras famosas como el actor Gregory Wong o los activistas Ventus Lao y Owen Chao. El tribunal ha considerado probado el delito de disturbios y, además de los daños físicos causados, la sentencia subraya los efectos dañinos a largo plazo y la carga simbólica del ataque contra el gobierno hongkones. Los hechos se produjeron en julio de 2019 cuando cientos de jóvenes rompieron las puertas del leco o Parlamento hongkones y durante horas se dedicaron al vandalismo. Al día siguiente las autoridades permitieron la entrada a la prensa extranjera, entre ellos este corresponsal, para que pudiera comprobar los grafitis en las paredes, las mesas de los representantes por chinos destrozadas y las oficinas arrasadas. Aquel día fue clave en la marcha de las protestas que había originado una polémica ley de extradición. Hasta entonces habían sido ejemplarmente pacíficas con masivas manifestaciones que se dispersaban sin daños. A partir de ese día se volvieron violentas con enfrentamientos con la policía, destrozos del mobiliario urbano y agresiones a los que no pensaban como ellos. Tras varios meses en esa dinámica y vista la incapacidad de las autoridades hongkonesas para embridar las protestas y devolver la calma, Beijing cocinó una ley de seguridad que envió a la excolonia con penas muy elevadas que desincentivaron la lucha y que pronto descabezaron tanto al movimiento activista como la oposición parlamentaria. Todos ellos están ahora en la cárcel o en el exilio.